Salud para Faustino también, claro que sí. Con un baile muy sonado, desplazó una fantasera. Tristes recuerdos quedaron. Él instigó a su señora, hace una vida insidiente, ¿A dónde voy ahora? ¿Dónde está mi padrino y parientes? Pasaré por las semanas. Por algo mejor de siempre. El 25 de enero, los cielos de la autoría, el Señor de Cristina, la heredad de Santa María, en paz y los compañeros. Los nubes dormieron arriba. El 25 de enero, los cielos de la autoría, No pog todo el país, maest vergüenza. En lo edad de Santa María, verónите Amor. El 26 de enero, los cielos del territorio, Por algo mejor de siempre. El 21 de enero de Santa María, Hoy no escribí en el mostrador Y así empezó la cuestión Se haga la boca en la mano y se viene con la vida El sol deja y salida, se viene jamás sin cesar La mano y pollo santana El sol deja y salida, se viene jamás sin cesar Si no puedo haber votado los tiempos de un grito El sol deja y salida, porque el hermano castigoso Alguien de Cristo abraza El sol deja y salida, se viene jamás sin cesar El sol deja y salida, se viene jamás sin cesar Hora y salida, se viene jamás sin cesar El sol deja y salida, se viene jamás sin cesar Y así empezó la intención Que el sol deja y salida, se viene jamás sin cesar ¡Gracias por ver el video! ¡Soy con Félix Morano para todos ustedes! ¡Gracias por ver el video! ¡Con muchísimo gusto!